¿Tienes problemas de sobrepeso y obesidad? En la Clínica Doctor Sánchez Muñoz somos especialistas en el manejo de estas patologías contando con gran experiencia en técnicas como la colocación de balón intragástrico o la reducción de estómago por vía endoscópica. Contamos con un gran equipo de profesionales y servicios de nutrición y psicología que realizarán seguimiento para ayudarte a conseguir tu meta. Clínica Doctor Sánchez Muñoz. Estamos en calle Ruiz Orrilla 11 Bisbajo en El Secano. Algeciras, teléfonos 856-128051, 956-799142 y en www.digestivosánchezmuñoz.com Herrera en Cope Campo de Gibraltar. Rubén García y Antonio Mateo en tu Cope más cercana. Aquí estamos contigo. Esto es Cope Campo de Gibraltar. Es jueves y ya toca hablar de salud. De salud con Clínica del Doctor Sánchez Muñoz, Instituto de Especialidades Digestivas, ubicada en la calle Ruiz Zorrilla 11 Bisbajo en Algeciras. Te voy a recordar los teléfonos de contacto para pedir tu cita. Son el 856-128051 y 956-799142, además de una web www.digestivosánchezmunoz.com Saludamos al Doctor Sánchez Muñoz. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí estamos con esta segunda ola de la pandemia que parece que no termina nunca y esto está alterando la normalidad, la vida de todo el mundo y también a la hora de visitar los médicos. Y a nosotros nos gustaría saber, doctor, cómo está afectando a otras patologías que tiene la gente y que con el tema del COVID pues ahora mismo se ve un poco oscurecido. Efectivamente, eso es un problema muy, muy, muy importante, ¿no? Evidentemente, pues tenemos una pandemia encima, tenemos un virus que, bueno, parece que está saliendo ya la luz al final del túnel y parece que en breve puede haber soluciones o por lo menos para volver, intentar volver a una cierta normalidad y olvidarnos un poco del tema. Pero hay mucho daño colateral, ¿no? Y el daño colateral es que ese poco puesto única y exclusivamente en el coronavirus pues hace que muchas otras patologías que siguen ocurriendo en la misma tasa que ocurría en el año pasado y hace dos y hace tres, pues estén olvidadas, ¿no? Es decir, hay una priorización absoluta hacia pacientes con COVID y el resto, pues bueno, pues se ha paralizado la actividad no urgente, la actividad reglada y bueno, pues esa secuela la veremos en el momento que acabe esta pandemia, ¿no? Veremos pacientes que han retrasado el diagnóstico en ciertas patologías, que se han retrasado tratamientos, que se han retrasado intervenciones quirúrgicas y eso puede conllevar mucho problema. A la parte que a usted le corresponde, ¿cómo está la situación? Porque también hay ese temor a ir a hospitales, ¿no? Si no es muy necesario, dicen muchos. Sí, a nosotros nos preocupa fundamentalmente el tema del cáncer de colon, indudablemente, ¿no? Por la frecuencia que tiene esta patología y el beneficio que tiene su diagnóstico precoz, ¿no? El haber enlentecido los protocolos de screening, ¿no? La realización de colonoscopias, el haber pospuesto atención a pacientes para este tipo de cosas, pues bueno, puede hacer que dentro de unos meses o dentro de unos años veamos más pacientes de la cuenta de lo que correspondería por la incidencia con tumores que a lo mejor llegamos tarde, ¿no? A nosotros nos preocupa eso sobremanera, ¿no? El tema de no ir a los hospitales y demás, pues ya digo, ¿no? Es un problema de organización y evidentemente el foco se ha puesto en el COVID y el resto pues se ha dejado, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que como todo en el equilibrio está la virtud, ¿no? Y en el término medio, entonces uno no puede dejar de atender a personas para focalizarse en esto, sino que a lo mejor hay que plantear poner más recursos para atender a pacientes con una pandemia, pero no desatender al resto de personas. Claro, hay gente con patologías cardíacas, por ejemplo, que lo están dejando y no van a las revisiones y esto sí que es grave. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho la sensación que, bueno, que puede haber muchas personas que han pasado infarto de angina de pecho en su casa, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? De todas formas hay que recordar, por ejemplo, en clínica del doctor Sánchez Muñoz hay máxima seguridad. Yo creo que ahora es uno de los lugares más seguros, ¿no? Ir a una consulta médica porque está todo muy reglado, ¿no? Los hospitales, los centros de salud, las clínicas, los centros sanitarios, bueno, pues quizás es uno de los sitios donde más seguridad hay, ¿no? Donde más se cumple arras a través de los protocolos y los criterios para mantener a raya la prevención de esta infección, ¿no? Uno no comprende cuando ve cierto sitio un domingo a mediodía cuando hace su recito y está bien, y está lleno, y sin embargo no dejar entrar por las puertas de una clínica o de un centro de salud a nadie, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar el equilibrio, como digo, y la virtud está en el término medio siempre, ¿no? Siempre, siempre. No puedes focalizar, poner el foco única, exclusivamente en una patología y olvidar el resto, ¿no? El resto hay que tratarlo y a lo mejor hay que poner un poco el freno para dedicarlo al COVID, evidentemente, pero no se puede dejar de la mano de Dios, ¿no? En el caso de su clínica, ¿ha cambiado algo? ¿Hay que hacer las citas telefónicas? ¿Cómo ha quedado todo, los horarios? Carlos, cuéntenos. Bueno, los horarios siguen igual, hemos cambiado un poco el aforo, es decir, recomendamos encarecidamente a todo el mundo que venga a consulta solo, la medida de lo posible, ¿no? Salvo que sean menores, ¿no? Salvo que sean personas discapacitadas. Entonces, bueno, eso disminuye, ¿no? Se han escalonado los horarios de citas, que bueno, muchas veces eso con retrasos y demás, al final se van acumulando, ¿no? Sí. Pero, bueno, lo que intentamos hacer es que todo esté bien ventilado, las puertas abiertas prácticamente toda la mañana cuando estamos allí, ¿no? Que haya la menor concentración de gente posible y, por supuesto, manteniendo la distancia de seguridad, la norma de mascarilla, no contacto, higiene de manos, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, doctor, pues lo vamos a dejar aquí, a ver si va mejorando la situación y volvemos a esa normalidad, entre comillas, por lo menos que mejore la cosa. Muchas gracias, un abrazo, cuídese. Muy bien, muchas gracias a vosotros, Antonio. Saludos.